The Six Jose. ¿Es en emulador? No. Es el 3D All Stars que salió recientemente para Nintendo Switch. Saluditos y espero que tu estancia en el canal sea divertida. Nosotros nos vamos a divertir un rato viéndome sufrir y oyendo un poco de lluvia caer. Ese juego está bien caro. ¿Cuál? ¿El 3D All Stars? Pues como diría Sean de Xenomenoide. ¿Sí o no? Porque creo que el precio final fueron $1,400 pesos mexicanos. Y considerando que los juegos por separado están todavía más caros, creo que se compensa un poco. $85 dólares, $1,700 pesos. Si ahorita ya está en $1,700 y está caro, bueno pues es que ya van a estar a ese precio todos los juegos de Nintendo. ¡Nueva estrella! Este Pikmin 3, que es un juego de Wii U y que tiene muy poquitas mejoras, no lo van a dejar caer igual en $1,700. Pues como está la economía, pues costear ese tipo de cosas no está tan fácil ni tan divertido. Entonces pues sí, viéndolo desde esa óptica, sí está caro. Sí, 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 creo que se están pasando de lanza con la economía nacional. Ahora vamos a ir a destruir al fantasma que tenemos en el balcón. Esta estrella también está complicada porque después de que lo matas tienes que escalar al tejado. Y como ya vimos hasta ahorita, lo peorcito del juego es la cámara. Y básicamente para esta estrella dependemos de la cámara. Qué estrés amigos, qué estrés, qué estrés esto de la economía. Ya estamos en el balcón y a destruir al fantasma. También este, cuando era niño, este fantasma me costaba mucho trabajo. Bueno, más bien me costó mucho trabajo llegar hasta aquí. Porque no me sabía eso del salto con la pared. O sea, también el juego nunca te dice, salta en esta pared, si no, no vas a poder llegar. Y era un momento donde decías, ah, demonios, entonces ahora cómo le hago. Aquí es lo donde les digo que esta parte está cañona. Porque pues básicamente hay que ser un ninja. Y Mario podrá ser plomero, estrella porno. Pero nunca un ninja, fuerte de los templos temáticos. La verdad es que yo también lo llegué a sentir así al principio. Pero a estas alturas es más el amor que le tengo a Breath of the Wild que la falta que me hicieron los templos. Además pues ya se viene Hyrule Warriors, que también va a ser un experimento ahí raro. Y pues que va a venir de la mano de más historia. Que a mí lo que más me interesa de Hyrule Warriors no es el juego per se. Me interesa más el chisme. ¿Qué pasó hace 100 años en Hyrule? Y pues seguimos esperando Breath of the Wild 2. Aquí me voy a gatas porque ya no quiero felear. Estoy harto de que se ríen, de que me caigo. O sea, creo que lo logré, amigos, creo que lo logré. ¡Oh! ¡Vida! Dice de Sig Sose, me gusta más Mario Odyssey y Breath of the Wild. A mí, bueno, es que te digo, yo le tengo más amor a la saga de Zelda que a la de Mario. Pero sí, Mario Odyssey es una joya. Lo que les comentaba al principio del stream, nuestros viewers, es que Mario Odyssey yo creo que es el mejor Mario 3D que se haya hecho jamás. O sea, la manejabilidad de Mario es poesía en movimiento. Y ya, aquí lloro. También el nivel este del lado más oscuro de la luna. Es un reto digno de... No apto para cardíacos. Estaría bueno ver a Seale y a Mario jugarlos en el canal. También a mí. Nos falta... Nos falta este... Nos falta contenido de Mario Odyssey en el canal. No estaría mal darle ya su revisada. Y viendo como Mario baja de los árboles como toda una teibolera. Me gustaría saber quién... A ver si ahora sí esta es la buena. Háganme la buena. ¡Sí! 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 Blast away the wall Esta estrella también de pequeño Me sacaba de onda porque pues la pista No te dice nada Es como de Blast es como disparar Dispara más allá del muro Y es como de disparar más allá del muro De cual muro Bueno aquí tenemos al bobón vegetariano Que no nos va a hacer daño Y Acá tenemos el cañón que abrió Ah y dice explota el muro Exacto pero ¿Cuál muro? Entonces aquí lo que hay que hacer es esto ¡Pum! Eso es una injusticia Porque si vas con poca vida Te mueres intentando sacar esa estrella Entonces estaba como medio mal pensado ¡Uf! ¿Qué fue eso amigos? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gracias por su suscripción amigo Amigo gracias por suscribirte al canal Ahora eres un fenomenoide Amiga Amigue Amigu Eres un fenomenoide Y gracias por estar Viéndonos Si está muy cañón Aparte como sabes Que eso es rompible No parecía ¿Qué? Del seguidor Entonces pues no he podido leer sus nombres Pero si quieren pasar a dejar un hola Los puedo saludar ¡Ay! Ya somos 51 Ya podemos afiliarnos ¡Uf! Hace el baile de la felicidad ¡Papure! 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 ¡Uf! ¡Se crean! ¡Se crean! ¡Se crean! nos hace felizmente acreedores a esa afiliación mágica a Twitch y también aquí podemos ver el total de nuestras estrellas, aquí vemos como ya tenemos platinado el nivel de Bob-Bomb Battlefield y el de Womps Fortress seguiría Jolly Roger Bay y luego el Cool Cool Mountain Jolly Roger Bay es el de el barquito así que vamos a sacarle a ese nivel las tres estrellitas que tenemos que nos hacen falta para ser libres y poder irnos a vivir Banana dice y a mí también híjole no leí la no leí la instrucción ahí de que había que hacer plounder in the sun cat ship ok, I do not understand this 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 a this pist 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 sushi oh Dios no también aquí lo el hack más chido que hay es que podemos recuperar vida nada más saliendo a tomar aire O sea, en cualquier nivel, si hay un charco Y ya no hay monedas Y tienes poca vida, basta con que vayas a mojarte Y Mario recupera su vida Eso está bien cool Aquí no me acuerdo perfectamente Qué hacer, pero tiene que ser algo Con el barco No sé si hay que sacar a la morena A ver si hay morena No, 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 no Voy a morir ahogado, odio morir ahogado Me da un no sé qué Los personajes de juegos morir ahogados No, 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 no No, 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 Mario No, 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 no Cuchón Cuchación Bueno, el juego aquí va a ser Ah, ya salió la morena, ¿ya vieron? Ya salió la morena Ahora vamos a meternos en su madriguera El nombre de mi película porro Ay, no Dice Mario Es el de los cofres, ¿no? El de los cofres O sea, el de los cofres Parte 2 Porque ya hicimos uno de los cofres Aquí No sé si estabas O no estabas Pero ya hicimos uno Que van en orden Pero aquí es uno donde El ahogamiento es fuerte Ah, no Este no es el de los cofres Hay que tratar de llegar al otro lado Antes de que el agua baje Es como de velocidad Entonces creo que aquí también voy a subir O es de las dos cosas Ah, no, sí Son cofres primero A ver, vamos a ver Aquí no me acuerdo Ok, ese no era Casi todo se hace con el barco afuera Y no podemos subirnos al barco Hasta que no lo hayamos sacado a flote Entonces este Pues sí, primero hay que sacarlo Antes de poder hacer el resto de estrellas Este no era Qué pendejo Le ando cagando Le ando cagando Ay Recapacité Recapacité Vámonos recio Vámonos recio Aquí en este último cofre Tengo que apretarlo Y nadar como si no hubiera un mañana Para tratar de De ahorrarme La mayor parte del camino 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 Ahí está Ahí está Uff Ahora sí Como Belinda Triunfando como siempre We got it We got it Friends We got it You can The eel Come out To play El eel Es la morena ¿No? ¿Puede la morena Venir a jugar? O algo así ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y la morena aquí ¿Dónde está? Ahí está la morena A ver A ver Vamos ahora sí Con morena Eso A ver Sal 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 Hay que agarrar La estrella Que está en su Cauliflower A ver si la puedo agarrar Aquí al vuelo Aquí 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 Papi Papi Ahí está Ahí está Ahí está No la dejé No la dejé ni salir A jugar A la eel Que hay una banda Que se llama Eels Muy buena La recomendación musical Es en el medio de la noche Eels Salvamos Y nos vamos Por la última estrella De la jornada De la jornada Futbolera Y es Y no es otra cosa Que las 8 Monedas Freaking Rojas Vamos a ver Cómo nos va Porque hay unas estrellas Hay unas monedas Que están sumergidas En el agua En las conchitas Y esas pueden llegar A ser un dolor De tanates Mientras acá En la ciudad de México Está cayendo Una lluviesilla Coqueta De domingo Para celebrar Nuestro inicio de semana Y dar cierre A la primera mitad De octubre De este año Este Año Oculero Que todos recordaremos Como ese año En el que no pasó nada Pero en el año Que conocimos Enomenoide Conocimos Esta gran familia Llena de amor Llena de cari Llena de juegos Y de frustración Con este plomero Buchón Esa estrellita Que está ahí Viviéndome Coquetamente Todavía no la podemos sacar Porque necesitamos Ser metálicos Hola morena ¿Cómo estás? La vida La vida La vida en rosa No se dejó Aquí tenemos Estacón O monedas azules Vamos por ellas Aquí están Aquí están Baby 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 No, 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 no No, no Se me fueron 15 15 valiosísimas Monedas azules A ver si podemos Sacarla a 100 Sin eso La verdad es que lo juro 15 monedas Son muchas Espero que no Se meta mucho El ruido De la lluvia Si se mete mucho Me dicen Para Mandar a callar A la lluvia Vamos a la mitad De las monedas De las 100 monedas Ahorita ya tendría 66 Qué triste La verdad Qué triste Fue decirnos Adiós Cuando Pensábamos más Ay, 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 ay Pinche Resagiando el final Ahí está la bomba vegetariana No me crean Porque no me estoy Asomando Pero creo que Está cayendo Granizo Amigos Granizo Graniza Qué pedo Con el clima Amigos Qué pedo Qué Está pasando Doctor García García Se escucha El hielo Sí Este Es el Es la escarcha De su corazón Híjole Creo que Si nos van a hacer Falta esas 15 monedas Que dejé No No El hielo El hielo del corazón De David Claro Claro que no Mario Sabes que soy un van A menos que me hagas enojar ¿Quieres hacer enojar? Enojo Y sí Creo que Nos van a hacer Falta Esas 15 monedas Que dejé Ir Estúpidamente Así que Ni pedo La sacaremos Después 30 monedas Amigos Y aprovechando Que llegamos A la hora De la lluvia Pues nos despedimos Gracias por acompañarnos En este capítulo De Xenomenoide Esta guía Interminable De Mario 64 La guía definitiva De Xenomenoide De Mario 64 Modalidades Nos vemos En un siguiente capítulo De Xenomenoide Donde tal vez Logre conseguir Más estrellas Y morir Y morir menos Bye